En este vídeo continuaremos con el procedimiento de predimensión de los elementos, en este caso el turno es para las vigas, pero antes despejaremos algunas dudas surgidas en el vídeo anterior Nos escribía Wilson, no es por hate ni nada pero desde cuando 5.20 más 5 más 5.40 dan como resultado 16.1 metros, toda la razón Wilson y les pido disculpas, les había comentado que este es un proyecto real y construido en la ciudad, las separaciones entre ejes son correctas, veamos en el plano arquitectónico final recordemos que habíamos pasado de 5.20, 5.5.40 a 4.9, 5.3, 5.4 pero persiste el problema, 4.9 más 5.3 más 5.4, lo que debemos corregir es la longitud de 16.1 que no va desde el eje inicial hasta el eje final sino desde el inicio de la estructura hasta el final de la última columna a mano derecha, por lo que nos hacían falta algunos centímetros antes del primer eje y después del último que son 20 y 30 respectivamente, pasa lo mismo en el otro sentido en donde faltan 10 centímetros a cada lado después de los ejes para completar los 12 metros. RR comenta, no entendí un par de cosas, la primera las columnas alargadas y la segunda esta última viga que se ve un poco salida, las columnas alargadas como sabemos tienen una mayor inercia en el sentido largo por supuesto, lo que nos va a ayudar en pocas palabras a que se disminuyan los desplazamientos en ese sentido en que las vamos a orientar, por otro lado la viga al extremo derecho es la continuación de la que veníamos proyectando ya que en los niveles superiores esa área salen voladizo. César escribía, ese 1.09 es sin calcular deflexión, realmente puede ser mucho menor, sin embargo dañaría tal cual la luz libre en cualquier edificación. De acuerdo, esa gran altura de viga que veíamos puede ser menor pero debemos calcular deflexiones a largo plazo asegurando que no se va a aflectar el elemento con el tiempo, pero para estudiantes principiantes tal vez se dificulte un poquito más. Y por último José escribe, creo que tienes un grave error al plantear el problema, la separación de las columnas no está regida por las columnas ni las vigas, sino por el tipo de losa que se está utilizando y esta es la que va a dar el ancho máximo de claro permitido. Me parece equivocado plantearlo de esta manera, no podemos hablar de predimensionamiento sino un ejercicio integral y completo del proyecto seleccionado. Precisamente José eso es lo que estamos haciendo, una serie de vídeos para ver cómo se realiza el procedimiento por completo. No estoy de acuerdo contigo ya que la separación de las columnas no debe estar en función del tipo de placa a utilizar, ya que si por tema de presupuesto u otro motivo similar y una vez ya diseñado todo el proyecto se requiera cambiar el tipo de losa, algo que pasa muchas veces, no deberían cambiar la ubicación y separación de las columnas, ni siquiera la de las vigas principales. Posiblemente puedan cambiar las vigas secundarias para aumentar o disminuir la longitud del apoyo de la losa o placa. Déjenme abajo su comentario si les parece mi posición o no o si de pronto estoy haciendo una mala interpretación del comentario. Ahora sí volvamos a la predimensión de las vigas, ya habíamos hecho como sabemos el de las columnas, vídeo que les dejo en el link aquí abajo. Recapitulando les había comentado que con la configuración inicial de columnas podíamos tener una viga central con este pequeño quiebre, que no es lo ideal pero se puede hacer sin problema, pero que asimismo necesitaríamos una viga adicional para que no torsionara o rotara sobre su propio eje esta columna a la derecha, por lo que les indiqué que se podía proponer al arquitecto dejar las columnas del centro alineadas, afectando un poquito el primer piso, pero que era cuestión de hacer ajustes en los espacios, de hecho así fue cómo se construyó este proyecto. Veamos ahora la altura que deben tener las vigas principales del entrepiso, llamaremos vigas principales a las que conectan las columnas y secundarias a las que se apoyan en vigas primarias. Partimos como siempre de la que tiene mayor longitud, que para este caso sería este segmento de 6.20 metros, restando los pedazos de columnas nos quedaría una longitud máxima de 5.8 metros. Volvemos a las tablas sugeridas por la norma, en este caso el ACI 318, en el que se basan la mayoría de normas latinoamericanas. Acá debemos verificar si las vigas que predimensionamos soportan algún tipo de muro o partición frágil sobre ellas, por ejemplo un muro de mampostería es muy frágil y susceptible de dañarse, así que si soporta muro tendríamos que hay un extremo continuo, por lo que usamos L sobre 12, quedándonos como altura mínima 5.8 sobre 12 igual a 0.48 metros. Podríamos usar 50 centímetros, pero me parece una altura un poco grande. Una buena sería 45 centímetros, pero teniendo en cuenta que hay segmentos con longitud más pequeña, la ideal sería 40 centímetros, pero ya nos obligaría a calcular deflexiones a largo plazo. Si tienen más experiencia, pueden usarla sin problema, 40 centímetros, y hacen el cálculo. De hecho, en este caso se construyó de 40 centímetros, pero como muchos somos principiantes, podemos optar por 45 centímetros de altura para no complicarnos. Algunas otras longitudes más pequeñas como 4.6 sobre 12 nos daría 38 centímetros, incluso esta de 5.2 la podemos dividir sobre 14 porque tiene sus dos extremos extremos continuos, necesitando 37 centímetros de altura. Es por eso que 40 centímetros sería ideal. Otra cosa que podemos hacer es optar por 40 centímetros de altura y dejar únicamente en 45 centímetros las vigas de mayor longitud, permitiendo un descolgado, como llamamos en ingeniería, de 5 centímetros, en donde se vería ese pequeño resalto en la losa. Esta es una excelente alternativa para cuando tenemos un tramo de longitud mucho mayor a los demás que son similares. En ese caso podemos optar por alturas de 40 centímetros, por ejemplo, en los tramos iniciales, para después en el último aplicar una altura de 65 centímetros, por decir algo. Por supuesto, el acero de refuerzo superior podrá ir continuo, mientras que el acero inferior deberá disponerse de manera especial. Esto lo explico con más detalle en el curso de despieces de elementos de concreto, pero no tengan miedo en proponer elementos de alturas diferentes como estos. Volviendo al ejemplo que desarrollaremos, tracemos las vigas y ya vemos al final qué pasaría si fuera una cubierta. Ocupémonos del ancho. La norma indica que el ancho mínimo para las vigas principales es de 20 centímetros para zonas de sismicidad intermedia y baja y de 25 centímetros para zona de sismicidad alta. Mi recomendación es elementos de 30 de ancho para vigas principales mínimo de 25. 20 centímetros ya me parece muy poco. Este ancho lo podemos dejar para las secundarias, así que tracemos las vigas que van en vertical, todas en 30 centímetros de ancho. Es mejor que queden un poquito sobradas ya que estas nos van a ayudar a controlar los desplazamientos de la estructura. Si de pronto ven que tanto en diseño como en derivas queda al final un poquito sobrado, podemos sin problema bajar el ancho a 25 centímetros. Las horizontales serían también en 30. Ya teníamos la viga central. Se suma la inferior, recuerden extender las vigas hasta el final de la estructura, en esta ocasión a tomar el voladizo a mano derecha. Si tienen que predimensionar la altura de la viga en estos voladizos, pueden usar la relación L quintos si es entrepiso y tenemos muro encima. La longitud del voladizo es de 1.22 dividido 5, nos quedaría una altura mínima de 25 centímetros. Así que por el momento vamos bien, nos mantenemos en 40-45. Veamos qué pasa con la del eje superior, en donde el primer tramo puede ir en 30 centímetros de ancho, pero ya el segundo lo ideal es reducirlo para dar todo el espacio posible a la escalera. Podríamos dejar el mínimo que recomienda la norma de 20 centímetros, pero como les digo preferiría 25, para que la escalera gane algo de ancho. No es mucho, pero es algo. Usen 20 como último recurso. Para el despiece de los tres aceros que vienen desde la izquierda, sólo dos continuarían, para de nuevo normalizar el ancho que venimos manejando de 30 centímetros en el tramo final hasta salir al voladizo. Otra pregunta que me hacen mucho es qué hacer con estos voladizos. Ya salieron las vigas principales, pero ¿debería cerrarlos con una viga? La respuesta es sí, es lo ideal, pero no necesita ser una viga de gran ancho. Puede ser una vigueta o nervio de un espesor entre 10 y 15 centímetros. Recomiendo 15 centímetros si la placa no es nervada o de viguetas. Ya vamos a verlo en el siguiente vídeo. Por el momento planteemos 15. Nos faltan las vigas para cerrar los vacíos y recibir la escalera. Para eso sugiero un elemento de ancho mínimo 25 centímetros, de tal manera que sea una viga no tan delgada y que permita que el acero ingrese, dándole así algo más de desarrollo. Esta viga es una secundaria y se va a apoyar en las vigas principales, similar a lo que sucede abajo, solo que allí ya no necesitamos un elemento tan robusto. Puede ser una viga secundaria de 20 centímetros que ya no va a recibir tanta carga como la de una escalera. Por último cerramos esos vacíos más grandes con viguetas o elementos más delgados que llamaremos vigas terciarias, que pueden ser de 15 centímetros de ancho, ya que es ideal que la placa tenga donde apoyarse al final del vacío. Así como el cierre de este gran espacio que puede ser también en 15 centímetros de ancho todas las vigas por la misma altura, sea de 40 o 45, la que hayan elegido. Estas que ven acá son las vigas que debemos colocar siempre sin importar el tipo de placa de entrepiso o losa que queremos utilizar. Entonces repasemos sus dimensiones. Nos quedarían elementos de 30 por 40 para las vigas horizontales principales, con excepción de la que va en la escalera que dejaría en 25 por 40. Las vigas verticales las podemos dejar en 30 por 40 si pueden realizar el cálculo de deflexiones o si se sienten más tranquilos y no se quieren complicar, las podemos dejar en 45 centímetros de altura y que se vean los resaltos en el entrepiso, siempre que no haya problema con arquitectura. Si hay problema y no pueden dejar 40 centímetros, optamos por todos los elementos en 45 y ya está. Los secundarios pueden quedar con los anchos que observan y de altura 40 centímetros en adelante. Veamos cómo predimensionamos la cubierta. Tenemos de nuevo las mismas columnas. Algo que se me había olvidado mencionarles es que no recomiendo disminuir las secciones de columna en altura, esto para edificaciones pequeñas. Para este caso entonces tendríamos de nuevo las vigas uniendo todas las columnas, eso es importante. No recomiendo quitar los elementos centrales a no ser que se vaya a implementar una cubierta autoportante o unas serchas, algo que no es común en viviendas. De lo contrario mantenemos las vigas y las columnas centrales. Las vigas principales ya podemos dejarlas de 25 centímetros de ancho, que es el mínimo que les recomiendo de nuevo. La altura podemos manejarla entonces como L sobre 18.5 si no vamos a tener muros sobre la viga, porque si hay algún elemento susceptible de daño debemos mantenernos con la misma relación del entrepiso. Muchas veces en cubierta tenemos muros que dan la inclinación, entonces tendríamos que usar L sobre 12 y de nuevo volveríamos a la altura de 40 centímetros. Yo recomiendo podemos hacerla con L sobre 18.5, por lo que tendríamos 5.8 que es la longitud más grande sobre 18.5 lo que nos daría 0.32 metros, por lo que una altura buena sería de 35, quedándonos estas secciones. Para el vacío deberíamos hacer lo mismo y colocar las vigas secundarias con los mismos anchos del entrepiso. Para la parte donde se encuentra la placa que soportará los tanques de almacenamiento de agua, que es muy común tenerlos en cubierta, podemos colocar una viga secundaria en 25 centímetros de ancho y las vigas pertenecientes a la placa o losa de un ancho puede ser 20 centímetros, si esta no es muy grande. Para la canal de aguas lluvias, en el caso de que sea una cubierta liviana, tenemos dos opciones. Que la canal sea metálica, si lo es, podría ir por la parte externa y anclada por medio de pernos a la viga de concreto. Pero si la canal se quiere en concreto, que es la que vemos a mano derecha, debemos colocar la vigueta de cerramiento, obligada siempre. Puede ser en un ancho menor, ya que necesitamos espacio para el canal. Pero adicionalmente, otro elemento que cierre dicho canal a mano izquierda y con la misma sección. En donde para el paso del agua, podemos colocar un pase en tubo plástico PVC en la viga central principal. Vamos a ver en el siguiente vídeo la predimensión para las losas o placas y cómo debemos disponer de vigas secundarias adicionales o nervaduras de acuerdo al tipo de losa elegido. Recuerden suscribirse y dejarme en los comentarios las dudas que tengan para revisarlas en el siguiente vídeo. No olvides dejarme un like y visitarnos en la página web.